Se jugó la quinta fecha del torneo oficial de la Liga Deportiva de General Arenales. En división reserva, en Arriveños, en el clásico Huracán 1, Arenales 3. En el clásico Ferrense, Colonial 3, 12 de Octubre 0. Y en Ascensión, Singlar 3, Belgrano 1. 11 goles se convirtieron en reserva, 43 en lo que va del campeonato. Fecha libre para Social y las posiciones jugadas 5 fechas quedaron de la siguiente manera. El líder Huracán con 10, Arenales 9, Colonial 8, Belgrano 6, Singlar 5, 12 de Octubre 3, Social Sierra con 1 punto. En primera división, esta quinta fecha, en Arriveños, fue triunfo visitante. Arenales con gol de David García le ganó a Huracán 1 a 0. En el clásico Ferrense, Colonial, con goles de Policani y Martínez, le ganó a 12 de Octubre 2 a 1. Sarulite había empatado transitoriamente de penal. Y en Ascensión, Singlar, con goles de Manuel Toscani en dos ocasiones. Y Romy Telly le ganó 3 a 1 a Belgrano, el tanto albio azul, Alex Imov. 8 goles en la jornada de hoy, 32 en lo que va del campeonato. Fecha libre para Social. Las posiciones jugadas 5 fechas. Huracán líder con 10, Colonial 9, Arenales 8, Social Singlar 5, Belgrano 3, 12 de Octubre 1 punto. La próxima fecha, la sexta, van a enfrentarse Choque de Albirrojos, Arenales Colonial en nuestra ciudad. En Ferré 12 de Octubre recibe a Singlar y en Ascensión Social a Belgrano. Fecha libre para el verde, Huracán de Arriveños.